Tenemos que pasar unas normas muy estrictas que garanticen que los recubrimientos, las protecciones son las adecuadas y de ahí que necesitemos que laboratorios técnicos de prestigio y que estén capacitados vayan, hagan esos estudios y puedan decir no, no, esta pintura cumple el sistema según la norma, el estándar alemán, el estándar europeo y se puede aplicar con garantía. Como estamos encima buscando más tiempo de lo que demandan generalmente las normas, se están modificando todas, hay nuevos sistemas y eso hay que estudiarlo y hay que apoyarlo y verificarlo con resultados de estudios hechos en laboratorio y en laboratorios reales como Seljaslav que tiene Tegnalia, que es de los pocos laboratorios europeos que tiene una boya marina capacitada para hacer ensayos in situ reales.